Hace días que no sé de ti Pero como siempre apareces aquí Buscando que te vaya a despedir Y como yo también quiero papá que insistí Se me jode la casa temprana edad Maliciosa como yo, llena de curiosidades Pa' y se lo daba todo, ella ya no quiere nada Ha faltado un par de veces por mi culpa la universidad Me cela pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me cela pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que mejor se lo da Casi nunca nos vemos pero nos pensamos No me deja de buscar Dice que soy un estúpido bipolar Que quisiera pero no me puede olvidar Que cayó en mi trampa y ya no puede escapar Que como yo no hay Si no la completa se desespera Piensa que estoy con otra haciendo bellaquera Tranquila bebecita que nadie la supera Pero no somos nada, no sé por qué me cela Matémonos la ganana La quiero desnudita aquí en mi cama Pelea y se le olvide entre la sabana Pero volvemos lo mismo mañana Por un mensaje que encontré en mi ser Ella me cela pero no somos, y yo no sé cómo Si se me pierde la rescato, ella tiene gato pero es un palomo Le encanta cuando sola somos, dime si somos o no somos Ella siempre me cambia los planes y aunque me reclame vuelvo y me la como Dime que quieres de mi, yo te doy opciones Que es lo que yo quiero de ti, son par de misiones Yo en mi tengo un par de dones pa' ponerte a volar como los drones Ella siempre me dice conmigo a capela pero con tus perras ponte condones Después de mi no hay nadie que se lo haga como yo Ella es maliciosa pero en mi juego cayó La nena de papi que siempre le da guanto conmigo se dañó Le gusta el maltrato y me pone la de cincuenta y cuatro si la pongo en cuatro No está pa' more, more, ya que mueve se tapa Tiene que se apropiar, ya no se escapa, mañana falta la una Que yo le llevo y siempre están mencionándome los culitos nuevos Tenemos un par de días sin vernos Pero dicen que el soltero no juega con no Ellos no sé por qué me llena pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu meda Casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me llena pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu meda Casi nunca nos vemos pero nos pensamos No somos na' y como quieras me ceda Subía intrafotos casi en nubes y me taggea Cuando quiere secuestrarme lo planea Llamándome por feita y mientras se tratea Y cuando no aparezco ella me investiga Tiene un par de cuentas falsas y agrega Todas las que a mí me siga Ella es más federal que la policía Me lleva montando el caso un par de días Me dice que sepa qué tal en casa de la amiga Pa' que la secuestre Llevo afaltando a la uni por chingar conmigo casi todo el semestre Siempre nos perdemos pero nos buscamos Y echamos más de un polvo cuando nos buscamos Y ahora me quiere ver, me quiere ver Después que se me esconde ahora se deja ver A veces llama pa' chingar o pa' joder A veces quiere que lo agrave con mi ser Y aunque no se manda Me celas cuando están cabronas Y aunque no quieren na' Me buscan siempre cuando estamos La nena de la familia Conmigo rompe todas las normas de la Biblia Me dice tú eres menor, me van a acusar de pedofilia Gucci Valencia, vente conmigo pa' New Jersey Llame y dile que estás enferma Falta todos estos días pa' la universidad Mira baby, yo soy el que causa tu humedad Yo voy a estar aquí contigo Pero te la cortas si otro cabrón te da Calma los celos, tú por allá y yo por acá Pero siempre te pienso y te anhelo Te la envo por el cuello y por el oído y se te paran los pelos El menor Aunque no nos veamos siempre Todo el tiempo vives en mi mente Bebé, a mí me encanta verte Aunque no sea tan frecuente Yo siempre busco la manera de encontrarme Llevo un par de días sin darle Pero que Dios te guarde No tenemos nada pa' celarme Pero es que ella tiene lo que nadie puede darme Y si me ve como otra se muestra Me cele hasta con la sombra Todo mi culito me lo nombra Me la bloquee y me la borra Porque si me ve como otra se muestra Me cele hasta con la sombra Todo mi culito me lo nombra Me la bloquee y me la borra Me cele pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me cele pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos pero nos pensamos Yo le doy punto la E La X Los notoriel Los notorielos que nunca fallan Nosotros somos los mejores Dímelo la X Brian Mayers Alex Rose Santana El chamaquito de oro Don Deonasa JX El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh bebe Freddy Phantom Dímelo Jigolo Junto la X Oye ma Tu se ve gusto ya Dímelo Yoda Yo va tanto La estrella siempre anda junto bebe This is the remix Frank Capos Segunda temporada La Torre Yo Johnny El Baby Dímelo pa' andar a hablar Derrúmpete en los rangos Nosotros somos de oro Cabrones Lo factores la movie verste Lo factores la movie Absolutely It's a